Hola, soy Fede Capesia y bienvenidos a Soma, probablemente la última parte de esta serie. Vamos a empezar por conectar a Katherine a la terminal. Lo he perdido en mi camino aquí, en una trama automática, dirigida a Defy, así que debería estar alrededor de algún lugar. ¡Eso es genial! ¡Vamos a comprarlo! Un satélite está instalado en una caja. Herbert, que creo que es la que tenía que ir a lanzar el arca, a pedir... No, no, el arca no. Tenía que contaminar con el gel estructural al núcleo de Wow, como le estaba pidiendo Ross, si mal no me acuerdo. Katherine Chun, el 27 del 12. Y... no me suenan los demás nombres. Herbert y Chun son los únicos nombres que le suenan. Y saliente. Tampoco me suenan ninguno de estos nombres. Capaz Ivanshki, que creo que era del... del arca. Sí, ¿no? Creo que estos son... Todos estos son... El personal del arca excepto Herbert. Y saliente... Ninguno ha salido... Todos han salido excepto Chun. Visita no registrada de R. Herbert. Lanzando el arca. Una última visita. Bueno. O sea que iban a lanzar el arca el 27 del 12 del 2100. Y el 11 del 5. Una visita no registrada de Herbert. Me llama la atención esto. O sea... Del equipo arca... Entraron todos... Y todos salieron menos Chun. Eso... Entonces... Tendría sentido que no la hayamos encontrado en Tau. Estoy pensando... Esa es Linda. Esta debe ser Sara la que desconectamos entonces. Esa es... Esa es... en una caja. La caja está acelerada por el electromagnetismo a través de la barra. El movimiento suficiente para escapar la gravedad de la tierra es ganada antes de la agresión. Al llegar a la espacio, el satélite se descargará la caja y se descargará. Los aceleradores de descargarán el satélite en un órbito. ¿Tienes saber lo que sucedió con la equipo de ARC? No realmente. Por alguna razón no pasaron con el lanzamiento, así que trajeron la ARC de vuelta a Tau. Espero que todo esté bien con la arma de espacio. Sí, creo que puedo preparar uno de esos. Creo que estoy... Es cierto, tenemos un brazo menos, así que esto va a ser una mano menos, así que esto va a ser más lento. Y además creo que estoy cojeando. Creo que si mal no recuerdo el... El bicho es enorme. La había atrapado una vez y eso ya bastó para lastimarnos. Sí, estoy literalmente cojeando. Vamos a curarnos. Rápido. Vamos a curarnos. Rápido. Se miro mucho Dios. Que estés mal en prision de la mañana. Espqué. estés mal en la cama por el día. Que apenas me parece haber acontecido hace seis años. Unos años va a ser. De hecho. Digo en la cama, hace seis años. itus de las leyes. up ans De las leyes. Y este huevo se está alimentando de acá Así que esa no tiene batería Me encanta que no le importa nada sobre el guau Creo que encontramos a Katherine ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Eternity among the stars? ¿Recuerdas? Los gente dentro del arc no sabrá la diferencia Podemos dejarlo aquí Y no tenemos que dejarlo aquí Estar a 5,000 metros de ferro Y luego push through another 100,000 metros Of a dust-filled atmosphere ¿Vale el casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great Katherine, say something I don't care what you think I'm launching it No need to be like that Let's just hang on to it for a while And think about it We can launch it later No, that wasn't the deal We made it to save them To launch it Out there, it's hope Down here, it's a fucking terrarium Waiting to die with the rest of us Come on, Katherine It's not asking much Let's just think about it Before we risk the only hope humanity has To survive this hell No, we launch it today This is my project My arc It's bigger than that Don't you get it? It's not for you to decide We're talking about the fate of mankind Get away from the arc I'm taking it No, you're not I'm not going to let you ruin this Stop it Guys, calm down Get away from me No What the fuck did you do? It was an accident Katherine, talk to me Katherine Oh God Katherine Did you say something? It's you You had an accident What are you? Oh You mean Katherine Don't worry, it's better this way Totalmente inhumana No le Como ni le importa esto Uno esperaría que Su reacción fuera diferente Parece lo que fue una lucha con Uno O una disputa con los integrantes del equipo Eso explica la sangre que va para allá Y supongo que Necesitaría una batería para esta parte también de acá ¿Cómo se murió? Seguro en un combate con tus colegas No quería riskar lanzar el arc Pensaba que no podía hacerlo por la atmósfera ¿Me mataron? Estoy seguro que fue un accidente Sí Sonó totalmente como un accidente La llave de tuerca solamente cayó del techo y la mató ¿Cómo se me mataron? Katherine I know I'm not an easy person to like I just thought they trusted me Come on Don't do this to yourself Did you have friends in Toronto, Simon? Is that it? No estoy muy familiar con las armas de cualquier tamaño Oh, aquí vamos Todos los sistemas dicen que van Lock and load Volvamos y volvamos a la arma Me encanta como Había ahí Una parte No sé si una parte de la trama Pero Empezó con una línea Sobre si tenía amigo de Toronto Y después se interrumpió Porque yo Empecé la otra acción ¿Verdad? 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 ¿Cómo vas a ir a la escala? ¿No nos ayudamos a hacer otro scan? Oh, no te preocupes No te operas No te operas lo que sea Omega Space Gun Con tus manos ¿Verdad? 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 y te guiaré a los pasos finales. Ah, pero eso me molesta, o sea, los diálogos no tendrían que poder interrumpirse. No es que capaz se vaya a perder algo importante para la trama, pero a veces uno se queda con ganas de saber qué es lo que el personaje en sí iba a decir. Hay muchos diálogos que revelan cosas muy buenas de los personajes, como Simon o Caterin. O sea, no harían que poder interrumpirse los diálogos, más allá de que capaz este era un relleno y no... ni capaz no aportaba nada a la trama, pero sí a la mal desarrollo de personajes. Hay tantos juegos de terror con personajes nudos, que no dicen una sola palabra en lo que desarrolla el juego. Qué práctico, ¿no? El Omnitude arranca todo esto. Nunca me acostumbraré a eso. Supongo que no tienes que, no después de que esto esté terminado. ¿De acuerdo? Tenés un seat. Comfortable? Como es lo que se va a ser. Ok, voy a activar el seat. Debería ser capaz de usar las máquinas para montar el arma que se asumbran. ¿Cómo operas esto? No sé, nunca he probado esto. Pero pilot seats son notoriosamente fácil de usar, así no es un problema. Sí, ¿no? Algo tan complejo como una maquinaria avanzada del futuro, interespacial. Y se maneja... ¿Con qué? ¿Con el cerebro? Porque no veo... Yo no veo ningún mando, nada. Ahí va. Just push the button and we're off. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí vamos! ¡No vuelves a volver! ¡Gracias, señor! ¡No me olvides! ¡Es una cosa increíble que hiciste! ¡Y ahora quiero que te vayas a ver que lo aprecio! ¿Cuánto quieren apostar que va a pasar lo mismo que no, Micron? ¡No! 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 ¡Fuck you, Katherine! ¡You lied! ¡And I believed in you! ¡I trusted you! ¡You said we're getting on the fucking Ark! ¡We are on the Ark, you idiot! ¡I didn't lie! ¡I can't be responsible for your goddamn ignorance! ¡Fuck! ¡Katherine! ¡Please no me leave alone! ¡Katherine! ¡Katherine! Y al final, lo que sobrevivió fue la copia de Simon, y no Simon en sí. Estaba pensando, entre las cosas del juego, que este Simon, al igual que el de Omicron, también se ha quedado sin Omnitool, y sin la posibilidad de salir de esa cámara de lanzamiento, y encima sin Katherine, así que se quedó completamente solo. Uno de ustedes me dijo que una mejor idea hubiera sido copiar la memoria de las personas vivas y fallecidas, tal vez, en robots, y tratar de ver si se podía explorar la Tierra nuevamente. Porque dudo completamente que Patos 2 fuera lo único que haya sobrevivido al impacto del cometa. Supongo que para aquella época ya habrían colonias en la Luna, en otros planetas como capaz Marte o Júpiter. Estamos hablando del año 2104. Incluso capaz en la misma Tierra haya bunkers para gente importante, políticos, estrellas, celebridades. Por lo menos así es como siempre se plantean en las películas apocalípticas. Siempre se intenta preservar a las personas más y subjetivamente importantes. Igual el final del juego, si no lo cambiaron, hay algo más. Así que creo que después lo adelanté de esa parte. Y ahora... Se ve que tenemos nuestro cuerpo de vuelta, ya no tengo más la linterna. Que estamos en alguna especie de cueva. Y Simon tiene de vuelta sus dos brazos, que estaba tan preocupado. Preocupado por perder el brazo del cadáver de otra persona. Que antes dije a Emotion Raid, pero estaba equivocado. Era Riley Herbert, el último cuerpo que teníamos. O sea, esta es la otra perspectiva de Simon. Este es el Simon que se copió en el Arca. Así como el Simon que se copió en Omicron. O sea, no es como dos entidades... Son dos entidades distintas de la misma persona. Pero... Solo que uno es la copia y el otro es la copia de la copia. Y acá... El test este... Creo que los sorteé dos veces durante la serie. Porque en aquel momento no tenía sentido responderlos. O sea, esto es una vez que estás en el Arca. O sea, antes no tenía ningún sentido responder estas preguntas. Ahora... Tampoco tiene ningún sentido responderla ahora. Porque dice... ¿Cómo describirías tu estado físico? Se está refiriendo el Simon, la copia virtual dentro del Arca. Nosotros que no estamos cargados en el Arca. Ni siquiera hacemos copia virtuales. ¿Cómo respondemos objetivamente a esto? Me siento normal. Me siento lleno de energía. Extraño. Me siento falso. Me siento igual que antes. No me cambio nada. ¿Cómo describirías tu estado mental? Normal. Desconectado. Alterado. Perdido. Ya no existo. Bueno. Vamos a responder como Zemon respondería. Normal. Sus sentidos. Normal. Más sensible. Bloqueado. Bueno, Zemon a lo largo del juego dijo que él siente sus sentidos tal cual. No sé el olfato de cómo jugar ahí, pero... Vamos a poner agradable. Bueno, este sí es un poco más personal. Simon creo que decía que lamentaba de la existencia de su ser anterior en Toronto. Tampoco. No sé. En la parte del juego lo dice. Es una continuación directa de su vida anterior. Bueno, sí, vamos, aguante la teoría de la continuidad ahí. La verdad, no tengo idea. Yo creo que no sé cómo será la vida en el arca, qué posibilidades vamos a tener y qué actividades vamos a tener. Voy a dejarla como en duda. Y esto siempre me pregunté, ¿han sido guardadas en qué? Porque muchos juegos te guardan las encuestas en alguna parte y te muestran lo que otra gente ha respondido. Como para hacer una comparativa. ¿Había de unas flores ahí? Qué extraño, creo que acabo de encontrar un bug en el juego. Pero... ¿Qué estaba pensando? Eso es por salirme de la máquina rápidamente. ¿Kathryn? ¡Kathryn! No puedo creer que lo hemos hecho. Bueno, lo hicimos. Estoy tan desesperado. Está bien, Simon. Todo está bien ahora. La toma del satélite con el cometa, digo, con el arca adentro. Con la tierra de fondo, devastada por el cometa. Como decían en el Curi, todo está en llamas. Es decir, literalmente todo está en llamas. Realmente no queda de nada. Y Katherine tenía ropa típica de donde... Está de pendijo. O sea que tu copia virtual... Es como en la Matrix. Cuando tu copia virtual... Hace una imagen de uno mismo. Pero lo que un otro usuario me decía era... Cuando estás en el arca, tu copia virtual... ¿Cómo funcionan los ciclos de estar despierto y dormido? O sea, no sé si puedes dormir en el arca. Tu copia virtual se cansará. Le agarrará sueño. No hay un cerebro físico que requiera descansar. Pero en tantas horas de actividad continua... ¿No te volvería loco en algún momento? Y se armó la cara finalmente Katherine en la pantalla inicial del juego. Bueno. Para cerrar, esto es todo lo que brinda el juego Soma. A mí me gustó el juego... Este... Un juego indie de una compañía pequeña... Que tuvo buenos lanzamientos antes con Amnesia. Y antes de eso Penumbra. No fue nunca la máquina de cerdos. Pero me dijeron que es parecido a este juego. También es un inventario. Lleno de puzles. Y enemigos que hay que aprender desde sus... Sus cosas, ¿no? Como en este juego que está lleno de enemigos. Cada uno con diferentes estrategias. Sé que hay una serie que se llama Transmisiones. Que no sé si son canónicas o no. Pero creo que... Se basan en Patos 2. No sé si antes o después del impacto del cometa. Pero sí antes de la llegada de Simon. Y creo que responde a algunas dudas en cuanto a algunos acontecimientos. O en cuanto a algunos personajes, sus motivaciones y alguna de sus tramas que en este juego capaz no se profundizan. Y también hay otros juegos hechos por gente que no son de SOMA, pero que utilizaron las herramientas así como hicieron con Amnesia para crear sus propias historias. Con los mismos elementos del juego. Así que capaz le echaré un vistazo porque esto es nuevo para mí. Antes cuando salió el juego todos esperaban que se hicieran así historias independientes a la historia original del juego. Pero recién hace poco me enteró que han salido estos episodios así que después los voy a ir viendo y si valen la pena o no hacer serie de ellos. Así que bueno, espero como siempre que les haya gustado. Capaz suba algún otro video de este juego. Algo que me llame la atención. Y como siempre y como siempre nos estaremos viendo en más videos. Chau.